con la buena vallanita el problema no es problema el problema es que me duele el problema no es que me atras el problema es que te creo el problema no es que juegues el problema es que es conmigo si me gustaste por ser libre quien soy yo para cambiarte si me quedé queriendo solo como ser para obligarte el problema no es quererte es que tú no sientas lo mismo como deshacerme de ti si no tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrar una pestaña lo que nunca tuvo ojos como encontrar la plataforma a lo que siempre fue un barranco como encontrar el alacena los besos que no me dicen como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos y es que el problema no es cambiarte el problema es que no quiero el problema no es que duela el problema no es que me gusta el problema no es el daño el problema no es lo que haces el problema no es lo que haces y como deshacerme de ti si no tengo como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no es guantearte, el problema es olvidarte El problema no es que piensas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, que no sientas lo mismo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Ja!